¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo viaje de Carlos. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos de DJI Neo porque pues he tenido mil visitas en los dos primeros videos y ahorita pues estoy agradecido por los que se están suscribiendo porque vieron el dron DJI Neo y hoy quiero darles un pequeño instructivo para aquellos que no están familiarizados con los drones ¿Cómo es que puedes configurar tu dron DJI Neo desde cero? Pero recordemos que este dron pues no tiene la calidad que tienen los drones con mayor precio del mercado DJI estamos hablando de drones de más de 300 dólares y este es un dron muy barato desde 100 dólares por ahí así más o menos más o menos aproximadamente en pesos mexicanos estamos hablando de unos 3,500 pesos y este y con la versión multipila pues estamos hablando de unos 6,500 entonces pues si ustedes ya dijeron bueno yo lo quiero porque es un dron barato yo lo quiero porque es un dron que tiene protecciones pues este dron es para ti porque aparte de ser autónomo tiene un precio excelente y la calidad de vuelo es excelente pero la calidad de video pues no lo tanto no lo es tanto pero si ustedes quieren hacer videos para ustedes en las redes sociales inclusive para transmitir en vivo y todo eso este dron es perfecto para ustedes ahora como se configura es lo que vamos a hacer ahorita en este momento pues la caja viene con esto para aquellos que compren el dron por primera vez hay que levantar este control para ver los cables que están aquí adentro este cable es para conectar el control y este en el teléfono entonces vamos a ver el dron viene con dos cables uno es para iPhone y otro es para celulares de Android entonces esta entrada que ven aquí es tipo C a tipo C por acá pueden cargar el control nada más se carga también he visto que se puede sacar video en otros videos pero pues eso lo veremos más adelante y pues les comentaba que viene con dos cables uno para iPhone y uno para Android aquí está el cable del iPhone si tienen un iPhone pues este va hacia el control y la entrada de iPhone pues hacia el teléfono entonces una vez que ya tienes esto ahora necesitamos el teléfono con la aplicación DJI App yo no la encontré la aplicación de la DJI App en la Play Store así que ustedes pueden ir al sitio oficial de DJI para descargar la aplicación entonces lo que voy a hacer es mostrarles que efectivamente la DJI App tiene este icono de acá en este icono si no está en la Play Store seguramente estará en la página tienen que pues aceptar todos los términos de seguridad y bueno es una serie de configuraciones que pues lleva tiempo y no les puedo explicar entonces consejo yo le quité los protectores porque así nos dura un poco más la pila y pues de todas maneras si se va a accidentar es por falta de cuidado aunque tenga los protectores quiero decirles algo y es que yo ya lo volé en la noche y no se los recomiendo lo volé entre el público porque era una tocada de un grupo en el cual incluso me contrataron para ir a trabajar y volar este dron y créanme que muchos se impactaron porque ¡ay! ¿cómo conseguiste el dron? y todo pero pues independientemente de eso les voy a contar la historia lo que pasa es que yo llego con mi droncito y dije se me hizo fácil decir bueno yo lo puedo volar porque es pequeño y como no tiene sensores lo voy a volar de noche pero no contaba con que en el lugar donde había llegado superaba los 2000 metros del nivel del mar y eso quiere decir que el dron pues tenía cierta inestabilidad punto uno punto dos como cambié de altitud pues las brújulas se descalibran y constantemente hay que calibrarlas y punto número tres este dron si no detecta con este sensor en la oscuridad el piso empieza a hacer desvaríos como que el sensor quiere encontrar el piso y empieza como a irse a un lado para otro de hecho me ocurrió lo que le llaman fly away no me acuerdo que es cuando el dron definitivamente pierde el control y se va y se estrelló este dron a una altura de 5 metros me parece con el techo de una estructura y luego cayó al piso entonces sorprendentemente no le pasó nada amigos es muy resistente ustedes lo pueden aventar y no le pasa nada es un dron que pues vale la pena porque pues tiene materiales de construcción muy buenos entonces pues partiendo de ahí pues 100% recomendado para principiantes y para personas que pues que quieran volarlo en lugares estrechos pero como les comentaba apenas alcancé a hacer esas pruebas de video y cancelé las tomas porque dije no puede ser esto es peligroso para todos y para mí porque es una inversión y comprarme otro dron de estos pues es difícil ahora vamos a continuar con la configuración y es que ya que tienen su aplicación instalada lo que tienen que hacer es conectarlo el control hacia pues hacia el teléfono quiero recordarles que pues esta entrada que está acá es simplemente ornamental y esta la que tiene el icono del control no sé si se alcanza a ver esta de acá la que ya está conectada ahí entran los datos la otra entrada es nada más de adorno entonces ya que tienen esta salida ustedes pueden proceder a conectar el control a este al teléfono también pues aquí abajo están las palanquitas para aquellos que no sepan yo estoy haciendo este video amablemente porque vi un comentario de una persona de más de 60 años que pues no entiende más o menos estas cosas y por eso hice este video entonces este bueno aquí atoramos con esto bien bien y luego procedemos a montar el teléfono entonces lo voy a montar pues normalmente siempre lo monto así hacia arriba con fuerza y pues ya que ya que tenemos ya montado el teléfono ahora si conectamos el cable siempre que vayamos a encender los dispositivos de DJI se mantiene presionado una vez y luego otra vez se mantiene hasta que suene el ruidito ya está encendido tengo poca pila porque ya lo he volado tres veces y no lo he cargado entonces no, lo he volado como cuatro o cinco veces este, la pila no dura mucho y no me gusta bueno, ya tenemos todo esto y aquí dice guía de conexión le vamos a dar aquí para aquellos que no sepan y aquí tenemos que seleccionar el modelo yo lo que siempre hago por ejemplo ya que ustedes van a hacer eso tienen que quitar el protector se presiona con los dos dedos y sale y luego voy a presionar igual una vez y luego lo mantengo presionado hasta que el drone reaccione ya está ahí suena ese ruidito de que inició y bueno aquí ya me detectó automáticamente el drone si no se los detecta tienen que este, conectarlo ustedes elegir el dispositivo las configuraciones que yo tengo es en modo pro espero que posteriormente haya más este, configuraciones en la parte de acá los satélites de preferencia tienen que esperar a que se active el punto de inicio para que ustedes puedan despegar el drone de manera segura y pueda regresar ya he activado otras opciones que en el video pasado pues ya les compartí entonces este, ahorita ese es el modo de control remoto cual es la ventaja que ustedes pueden volarlo a una mayor distancia y en cierta forma pues es más fácil de volar y de hacer las tomas entonces recomiendo ampliamente utilizar este modo ahora si quieren pasar al modo celular al modo de celular pues tienen que desconectar el mando yo lo voy a apagar y ya tenemos el drone que está encendido listo para recibir órdenes y acá justamente me regreso a guía de conexión otra vez vamos a seleccionar el modelo y aquí hay tres opciones esto es para los que tienen lentes FPV pero yo lo lo vamos a usar con el teléfono ahora presiono la opción y ya me dice que ah no este es el control remoto el del celular voy a elegir el del celular de hecho aquí también te dice como conectarse para aquellos que no sepan ahí están las instrucciones bien claramente y aquí te va guiando para que tú sepas como meterte ahí entonces obviamente te va a decir que conectes el cable no que aquí está aquí están los instructivos amigos entonces yo voy a volar con el celular y me pongo por acá se requiere el bluetooth siempre uno tiene que leer y es intuitivo que quiere decir que pues uno tiene que obedecer las órdenes que aparecen en pantalla aquí estoy encendiendo y bueno ya encendí el bluetooth puedo regresar a la parte de atrás entonces ya tengo aquí el celular y aquí justamente como el drone está prendido pues ya detecta mi dispositivo automáticamente yo lo pongo y ya dice vinculando vinculando etcétera conectando y pues tenemos que ser pacientes aquí incluso nos dice que nivel de batería tiene el drone en este caso 65% y como yo lo tengo al control bueno aquí lo vemos y aquí podemos este pues modificar los diferentes modos amigos es cuestión de que ustedes le vayan picando a los botones en la pantalla por ejemplo este es de control por voz por acá lo podemos despegar y también tiene un este todos estos botones para que ustedes pueden configurarlos cada cada opción tiene su configuración en el apartado de configuración entonces pues esto es un video muy cortito para aquellos que por primera vez van a volar un drone hay muchas formas de volarlo amigos si quieren otro video más específico hagan sus preguntas y con mucho gusto haré otro video donde pues les enseñaré a paso a paso para aquellos que no sepan como volar un drone pues hacerlo de manera fácil y pues consejo no vuelen este drone en la noche porque pues se les puede caer o simplemente no detecta el piso así que solamente se vuela de día y en condiciones muy controladas así que después haremos más pruebas suscríbanse comenten y nos vemos en otro video amigos y nos vemos